¿Por qué el Reforma está en contra? Porque defiende a Oxxo, a los Oxxos, del señor Fernández. Porque los Oxxos pagan menos luz que una familia, proporcionalmente a lo que se consume. Los Oxxos pagan menos luz que una tienda de abarrotes. Los tenderos, el abarrotero, tiene que tener su tiendita apagada. En cambio, ustedes van a un Oxxo y aunque sea de noche, está todo iluminado. Porque pagan menos. Entonces, por eso se oponen a que haya equidad y que no existan privilegios. Además, que no estén mintiendo, hablando de energías limpias, cuando en el fondo se trata de negocios sucios. Y no queremos que nos pase, porque ese modelo lo trajeron de España.